Hoy tenemos con nosotros a Herminia Tzpichingui de Sousa Nieto Ajira. Fuerte el aplauso para ella. Onten se me despegó el burlete de la ventana de la cocina. Ahora no tem burlete entra a Tiflete. O Tiflete que entra en fría no calafón. Yo no me puedo bañar. E si me baño está en agua fría. Por el Tiflete que entra. Pero yo no puedo cambiar. Eso ahí, el Tiflete que entra es terrible. Es burlete de la cocina. No puedo cambiar. El Tiflete que entra en fría no calafón. Puedo cambiar el gato. Yo piso, se toma la leche. Después se raro la heladeira. El gato entra dentro y come ricota. Pero yo no sabía, se raro, se raro la helada. La puerta y el gato adentro quedó. Y después de una semana el gato duro tengo. Pero yo puse un microondas para que el gato rebebiese. No puedo rebebí, no puedo rebebí, no puedo rebebí. Eso ahí, el gato en la plaza rebebí. Es muy mejor no poner el gato en el interior de su horno de microondas, sabe? Porque el no suporta la radiación. El gato no suporta la radiación. El gato no suporta la radiación. El gato no suporta la radiación La radiación El gato no suporta El gato no suporta la radiación La radiación La radiación La radiación La radiación La radiación, la radiación, el gato no soportó, la radiación, la radiación, la radiación, el gato no soportó, la radiación, la radiación, la radiación, la radiación,